Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Prey. Esta vez vamos a continuar... ¡Cállate! Vale, eso me parece muy bien, tío. Busca Neuromods. Busca Neuromods en mi ausencia. Vamos a seguir con otro capítulo de Prey. En el último capítulo leímos finalmente el mensaje, como veis he arreglado el espejo, se puede arreglar desde el ordenador. Y nos dijeron que la única manera de acabar con todo esto era destruir la nave, pero que nuestro hermano no lo permitiría y que nosotros lo hemos de hacer. Sin embargo, necesitamos dos llaves, bla bla bla, no me acuerdo muy bien la historia. La cosa es que vamos a mirar los objetivos. A ver qué nos dicen. Tengo que abrirme paso hasta Archivos, una instalación de procesamiento de datos a la que se llega desde el arboreto. No se puede acceder al ascensor principal, pero hay otra forma de subir. Primero tendré que atravesar el laboratorio de psicotrónica. O sea, tengo que ir hasta Archivos porque en teoría ahí es donde creo que nuestro hermano, o sea, para destruir la nave se necesitan dos tarjetas, la nuestra y la de nuestro hermano. Y la nuestra, nuestra hermano, la guardé en Archivos, si no recuerdo mal. Entonces, tenemos que ir hasta ahí. Podríamos ir por el ascensor, pero el ascensor no funciona. Así que tendríamos que ir a través de psicotrónica, que es una sala que antes estaba bloqueada, pero nuestro amigo January nos ha dado la llave y ahora podremos desbloquearla. Antes de deciros que me he ido a explorar un poco por ahí, y no os lo he enseñado porque no es parte de la aventura principal, pero he cogido un par de objetos, como por ejemplo esta pistola de rayos, con la que puedo reventar a robots eléctricos y cosas así. También me he subido la habilidad de neuromods con la que hago más daño si golpeo a los otros desde el sigilo, y es la hostia. Vamos también, os voy a enseñar un par de cosas que nos he enseñado que son muy útiles. Aquí tenemos una recicladora, en la cual si dejamos objetos que nos sobran, rayopiles de plátanos, flores, esto qué coño es, órganos de tifón, disco duro quemado y algunas otras cosillas, lo metemos en la recicladora, le damos a iniciar aquí, veis, nos darán materiales orgánicos de estos o sintéticos o como se llamen. Guau, chaval, ha caído de todo. Y con estos materiales puedo fabricar aquí un montón de cosas, vamos a venir aquí a iniciar. Pero me voy a fabricar, por ejemplo, algunos kits médicos, venga, dale. Veis, aquí un kit médico, yo qué sé, pues esto es súper chulo, porque si ponéis aquí, colocar elementos de construcción en los espacios, pum, se os colocan aquí directamente, vale, vamos a crear. No puedo crear más kits médicos, cartuchos de escopeta tampoco, 9 milímetros tampoco, así que nada, de momento ya vamos bien equipados, así que vamos ya al sitio este al que tenemos que ir, a ver. Una foto de la familia, los dos hermanos con la madre y el padre, muy bien. La madre es rubia y los chavales parecen japos, ¿sabes? Vale, mola un huevo, tío, que podemos planear, fijaos en esto. Con esto podemos acceder a sitios más fácilmente, que antes pues quizás no podríamos. Psicotrónica, se va por ahí debajo, vale, por aquí me acuerdo que había un bicho de esos grandes, así que vamos a sudar de él, vamos a bajar por aquí. ¿Veis? Podemos hacer esto, por ejemplo, que está súper guapo. Por ahí se va la división de neuromods. Vale, podemos saltar de distancias altas, vale, psicotrónica es por aquí. Entonces este tío nos ha dado la llave para entrar aquí, vamos a ver qué nos encontramos en esta sala. Desbloquear puerta. Vale, se ha actualizado el objetivo, vamos a verlo. Entra en psicotrónica, vale. Cosa psicotrónica es ahí, ahí os sube una caja fuerte, alguna cosa interesante, nota. Elías, te has dejado tu hoja de personaje en la impresora, recuerda que hemos llevado la partida del centro recreativo a las instalaciones de la tripulación. Y es que una hora más tarde de lo habitual, haznos el favor y tómate una píldora de la felicidad antes de ir. Vale, alguien se ha dejado algo en la impresora, eso es una pista. Email. Yuri. Resulta que Yuri Kimura es como todo el mundo, te lo contaré durante la comida. Vale, supongo que el Yuri Kimura este debe ser un poco como un bicho raro. Dicen que es como todo el mundo, entonces esto de aquí, error. Ah, no se puede introducir nada porque está rota. Con un nivel 2 de hackeo, esto es para hackear, ya me he enterado, esto es para hackear. Yo tengo un nivel 1 de hackeo, necesito un nivel 2. Voy a probar esta caja fuerte, me lo voy a mejorar con neuromods. Entonces por aquí hay algo más, parece que no. ¿Dos sillas juntas? Pues sí. A veces cuando hay dos objetos pegados, uno es un mierdas de esos, de mimético. Vale, acabamos de entrar en psicotrónica y nos llama Yanori, supongo. Ah, no, es Dicenberg, no sé quién es. En caso de que los tifones capasen de su confinamiento, Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. ¿Cómo, cómo, cómo? Escapar. ¿Quién es Dicenberg? O sea, Yanori nos dice que tenemos que destruir la nave y que no hay otra cosa que hacer. Pero hay un tío que se llama Dicenberg, consigue la tarjeta de la cápsula de evacuación de Alex en la dirección de neuromods. Hay un tío que nos dice que podemos intentar escapar. Entonces, quizás te dejan escapar o quizás te dejan destruir la nave. Opcional. Bueno, entonces esto nos dice, ¿Quién es Dicenberg? Consigue la tarjeta de la cápsula de evacuación de Alex. Otro operador llamado Dicenberg se ha puesto en contacto conmigo, al igual que Yanori tiene mi voz. Sin embargo, la directriz de Dicenberg es ayudarme a escapar de la tal suma. Afirma que antes de perder la memoria escondí la tarjeta de la cápsula de evacuación privada de Alex en la sala de reuniones de la división de neuromods. Vale, podríamos hacer dos, o ir a por esta o ir a por la opcional. Vamos a hacer la opcional antes y vamos a ir a por la de neuromods. Ah, mira, me las puedo fijar las dos, de hecho. Vale, vamos a buscar urgencias por ahí. Tengo dos visiones opcionales, así que como esta consiste, como son secundarias, vamos a intentarlas hacer antes. Vamos a salir de aquí y vamos a ir a ver cuál tengo más cerca, urgencias 56, y la otra es aquí arriba, la otra, es justo aquí arriba. La división de neuromods, de hecho, es la zona del principio. La zona de neuromods es la zona del principio y acabo de ir yo a abrir una caja fuerte, que había encontrado una contraseña, y entonces he vuelto a la zona esta. Así que la he limpiado hace poco. Vamos allá. Vale, estoy en la división de neuromods, ¿se acordáis que aquí habíamos pillado el neuromod aquel? Que nos dijo el January. Tarjeta de la cápsula de evacuación. Vale, aquí lo he limpiado todo ya, así que no debería haber en principio ningún bicho. Había arreglo de estos ascensores, por ejemplo. Gracias a reparar uno que he reparado esto de aquí. Y a ver a dónde me dice que tengo que ir. Aquí había todo de bichos, o sea, habían respawneado los bichos. Vale. Vamos a ver dónde está. Como veis, puedes bajar saltando desde alturas bastante altas. Aquí. Vale, aquí lo había abierto esto, ¿vale? Y encontrar una fórmula para crear no sé qué hostias. Nada muy importante. A ver. Hostia. Lo siento, Morgan, no sé cómo lo has logrado. Pero no puedo dejar que te lleves esta tarjeta de acceso. Lo lamentarías, créeme. Alex. Alex es nuestro hermano y nos dice que no puede... No puedo dejar que te lleves esta tarjeta de acceso. Vale, pues no sé por qué lo dice. Resimando llamada. Vale, o sea... No está la tarjeta aquí, ¿vale? Morgan se la ha llevado, por eso ponía la nota esa. Vamos a coger esto, que no sé qué coño es. Has conseguido un chip. Pulsa ahí para instalar el chip en tu traje de psicoscopio. Vale, ok, ya lo miraremos. Un kit médico. Kuglatist, no sé qué es. Vale, la pistola esta es para... Es para hacer... Es para aturdir a máquinas. Pero ya tengo una, así que no me interesa. Voy a coger esto. Un momento, no la voy a llevar también, venga. Y a ver si luego la desecho. Y ahora hemos de volver a donde estábamos antes. Hemos de volver al hall. O sea que... Vamos a por ello. Que creo que es donde estábamos antes. O sea, es de donde venimos, vaya. O sea, este es December. Yo iba corriendo, pensaba que no era aquí. Pensaba que era más para allá. O sea, qué chungo. January se ha enterado de que he quedado con December aquí en el hall y se lo ha petado el tío, ¿sabes? Nota. Podrías necesitarla. 2589. Morgan. No sé qué es, pero es una contraseña. 2589. Registra la caja fuerte del despacho de Alex. En arboreto. Un neuromod. Vale, la caja fuerte del despacho de Alex. Y parece que el objetivo está para ahí. Uy, el January este me dice que aún me autodestruya. Y dice que el December este, en verdad, quizás es una trampa. Dice que me escape. Quizás es una trampa de mi hermano. Quizás es una trampa de los tifón. La cosa, ¿a quién nos creemos? January es bueno o es malo. Parece que es bueno porque dice que nos autodestruyamos. Pero ¿quién coño sabe de qué va todo esto? Los tifón ya han demostrado habilidades para distorsionar la tecnología. Lo que incluye la programación de los operadores. Vaya. Ve a Archivos Morgan. Necesitas tu llave de activación armada. Vale, bueno. Vamos a hacerle caso un momento. Vamos a venirnos para aquí. Y claro, yo antes que hacer lo que me decía January, el robot este, quería ver qué tenía que decirme December. Quería escucharle, por lo menos, a ver qué nos dice. Pero es que January no nos ha dejado ni hablar con él, ¿sabéis? Vale, a ver, está el objetivo de urgencias ahí. Y por ahí abajo están múltiples objetivos. Por ahí abajo se va al sitio donde me dice January. Que tengo que... Que tengo que ir a coger la tarjeta para poder autodestruir la nave. Y también por ahí se va al despacho de mi hermano. Que es donde está la caja fuerte que nos pide que abramos December. Vamos a mirar un momento esto de urgencias. A ver qué es, a ver dónde nos llevaría todo eso. Todo curiosidad. Vamos a ver, supongo que el camino más corto es subiendo por ahí. ¿Por qué? Teníamos un objetivo, a ver qué decía el objetivo del cadáver. Simón se escribió un correo electrónico a Joven Grav Ilovic en el que afirmaba que Belami guardaba en su camarote información sobre la investigación de psicoscopio. Por lo visto el cadáver de Bilami se encuentra en urgencias y aún podría encontrar el tarjeta del acceso al camarote. Vale, o sea, aquí si os fijáis en el inventario tenemos el traje en el cual nos podemos poner chips. A ver, proporciona resistencia al daño eléctrico. Te hacen inmune las cargas... Oh, somos inmunes las cargas recicladoras, que son las granadas. Vale, esto... Vamos a instalarlo. Si somos resistentes al daño eléctrico. Y chips para el psicoscopio, que es algo de la cabeza. Tengo uno aquí. Tienes la oportunidad de lanzar un poder psí gratis. O sea, supongo que te da un chance de lanzar un poder psí gratis, ¿vale? Como el de relentezar el tiempo y tal. Sin embargo, no me lo puedo equipar porque no tengo el sitio este donde equipármelo. Entonces supongo que lo que consigues son urgencias. Me parece que está un poco más para allá. Vamos a ver. Trauma Center. Abrir. Oh, vale. Tengo la... No sé cómo, pero tengo la tarjeta de este. La voy a haber cogido sin querer en algún momento. Vale, esto es urgencias. Vale. Vale, esto ya es urgencias. Esta tarjeta la cogí en... La cogí en el bar que hay aquí abajo, justo en el vestíbulo. Alesta en el sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. Azuleta de seguimiento. No sé qué es. Vamos a explorar todo esto. Vamos a ver utilidades. Mapa de la zona. Descargar un mapa. Estamos aquí en urgencias. Vale. Aquí es por donde he entrado. Es pequeñita. Y ahí está el distribuidor de operadores que es donde tengo que ir, creo. Easy. Tripulación. Vale, aquí puedo seguir a personas. Pero no hay ninguno que me interese. Vale, a ver quién me decía... Si nos vamos a objetivos, nos decían... Simons escribió un correo electrónico a Gravilovi, en el que afirmaba que Bellamy guardaba en su camarote información sobre la investigación. Por lo visto, el cadáver de Bellamy se encuentra en urgencias y aún podría encontrar en la tarjeta de acceso al camarote. Así que vamos a localizar a Bellamy. Vamos a buscarlo. Vale, tío. O sea, aquí está. Silvain Bellamy. Joder, cómo me ha costado encontrarlo. Vale, ahora lo vamos a poner. Lo vamos a marcar. Y entonces se nos marca dónde está su cadáver. Lo que dice el miembro de la tripulación. Encuentra a Silvian Bellamy en el vestíbulo del Atalos 1. Bueno, se ha de salir de urgencias porque no está aquí su cadáver realmente. O sea, suponía que estaba en urgencias, pero no están en urgencias. Vamos a explorar un poco más... Atalos 1. Aquí es de donde he entrado. Y están todos para abajo. Ok, pues nada. Aquí no puedo entrar. Vamos a ir con cuidado. Que oigo un tocho de esos. Va, hay un tochaco de esos, ok. Vamos a entrar aquí antes. Un par de objetos. Nada por aquí. Ordenador. ¿Qué tal son las vacaciones? Vale, estas son las preguntas que me hacían a mí del simulador. Nada interesante. Un libro. Los test de Rochard que me hacían. O sea, claro, aquí. Es quejas de Flor Cosmos. Vale, no me parece que haya nada interesante. Utilidades. Vale, tíos. No creo que lo enseñe. Fundamentalmente hay tres sesiones aquí de un psicólogo hablando con estas tres personas. El doctor Calvino, la Sara del Azar y la Daniel Shaw. Y parece que los tres están como un poco locos. Pierden un poco los nervios. El doctor Calvino tiene ahí un Alzheimer que flipas. Que ya lo vimos anteriormente. Eso en una grabación. Y bueno, parece que la gente se lo va a la olla. También el doctor Calvino ha dicho no sé qué un espejo en su despacho. A ver, nos quedan los e-mails para tener... Vale, nuevo código. De cuarentena. Bueno, los e-mails están interesantes. Un poco más de lo mismo. Parece que la gente está también cansada y cosas del rollo. O sea, todo esto les está afectando de una manera muy rara. Y hemos conseguido un código de una caja fuerte. Así que por eso... Guay. Tengo aquí pegado. Vale. A ver si se gira. Ahí está. Vale, vamos a pegarle un buen tiro. Vamos a pegarle una buena colleja. Madre mía, ¿cómo aguanta? Uf. Vale, si hago esto con la E, lo pillo. Madre mía, ¿cómo aguanta el tío este, eh? ¿Cómo aguanta el tío este? Voy a ponerme una inyección de... ¿Qué es eso del control? Ah, es para comer eso. Vale. ¿Cómo aguanta el tío este, eh? ¿Cómo aguanta este alien, tío? Normalmente los otros me han muerto mucho más rápido. No sé por qué este tenía tanta vida. Pero qué cabrón, tío. Bueno, vamos a coger todas las mierdas estas. ¿Qué nos ha dejado? A ver qué tenemos más por aquí. Cuarentena. Aquí puedo entrar. Gracias a la contraseña que acabo de encontrar. Inyección de psi. Vamos a investigar un poco antes todo esto y luego vamos para cuarentena a ver qué nos encontramos ahí. Vamos a cuarentena. No quiero bloquear. No, no, no. Su supervisor directo. Buena. Vale, está ahí un tío poseído, todo loco. No sé a qué le pasa a este tío, pero voy a guardar la partida antes de hacer porque me da que me voy a pegar con él. Qué currao. Me da que me voy a tener que zurrar con él seguramente. Así que vamos a guardar. Guardado rápido. Porque no sé, tío. Igual es chungo. Cinco, nueve, cuatro, dos. Controlado mentalmente. Uf. Bueno, hostia, me ha pegado el tío. Vale. Vale, ¿y por qué? ¿De qué coño me ha servido venía hasta aquí entonces? Voy a arrastrarlo si quiero, pero... No me sirve de nada. Bueno, pues no sé si he hecho bien cargándomelo o no. El sujeto puede decir su notado paranoico. Desconozco en qué medida su conducta actual viene determinada por el incidente por la reciente extracción de neuromot. Se recomienda continuar la observación. Vale. Bueno, no tiene neuromot para mí. Mira, si os fijáis, ya no tiene constantes vitales el tío. Muy currao. Pues he venido aquí a apretármelo para nada. Qué susto. ¿Por qué estos ruidos tan raros de golpe? No sé a qué coño viene todo esto. Pero salgamos de aquí. Y aquí no he podido entrar, ¿no? No, aquí no he podido entrar. Ah, esto es esto. Es este despacho. Vale. Vamos a ver. Todos mis objetivos están por ahí. O sea, todos ellos. Consigue la tarjeta del Bellamy, quién es de Sember y el desvío. Vale, pues todos están para el mismo lado. O sea, ahora mismo tengo tres misiones. Las dos un poco más principales son encontrar el despacho de Alex. Voy a reciclar las mierdas que tengo. Encontrar el despacho de Alex. Vale, ¿cómo se iba? Vale, desde más arriba. O sea, tengo que coger las mierdas esas de... Tengo que ir a buscar mi tarjeta para leer la auto-destrucción. Luego hay otro tío que me dice que busque la tarjeta en el... En el no sé qué de mi hermano Alex. ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Qué cabrones! Ahora solo hay uno. ¡Madre mía! Tiene que quedar otro, en teoría, por ahí. ¡Ah! Que me quemo. Esto se puede quedar aquí, entonces. Me tiene que faltar uno. Bueno, pues nada. Vamos al despacho. Vamos a un ranju por allá. Vamos a reciclar todas estas mierdas que tengo que reciclar. Un kit médico por ahí. No puedo crear nada más. Ni cartuchos de escopeta, ni nada. Empiezo en un poco jodido de cartuchos de escopeta, realmente. Cada neuromod captura una instantánea de tu cerebro y modela el aspecto que tendría si aprendiera algo nuevo. Y después realiza esos cambios. Millones de conexiones. Que te calles. Vale, vamos ya. Al sitio este que tenemos que ir. Que están todos nuestros objetivos ahí. Tanto lo que nos dice January como lo que nos dice Ember. Como el cadáver del Dr. Bellamy que sirve porque tiene no sé qué secretos, no sé qué hostias. Vamos a parar de reparar eso. Vale. Con una carga de PEM de estas creo que puedo... ¡Oh! ¡Se ha apagado! Vale, pues no puedo ni pasar, parece. Vamos a intentar pasar rápido. Vale, si paso rápido, sí. Aquí podría reparar el panel de control. La recicladora esta podría reparar. Vamos a intentar repararlo. ¡No! ¡Uf! Vale, puedo detener el empalme eléctrico este con el blue. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mierda, coño! Uno de mis kits médicos ya a tomar por culo. Vale, pues vamos a apagarlo con el blue. Temporalmente, solo por eso. Para coger unos repuestos. ¿Y algo más? No, nada interesante realmente. No, vámonos de aquí. ¡Hall de psicotrónica! Vale, hay un bicho chungo. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a intentar jugar. A ver, listos. ¡Uh! ¡Uh! Me ha pegado una buena hostia por eso. Madre mía Madre mía, que complicado está todo esto He pegado una hostia sin querer que no veas Estos sonidos biológicos, vamos a ver si me he dejado algo más por aquí arriba Que me he pegado una hostia macho que no es lo que quería hacer No, nada más Se me puede ir con cuidadito, vamos, kit médico Vamos a psicotrónica Bueno amigos, pues vamos a dejar ya aquí el capítulo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente en el cual seguiremos explorando Psicotrónica e iremos a ver qué cosas descubrimos sobre Januar y December Que tengáis un fantástico día Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!